Bien, nosotros por supuesto en estos programas especiales queremos abordar temas que aparte de que son importantes en esta época, también son importantes el resto del año pues y en el segmento de sexualidad nosotros estamos enfocándonos ahorita también en la prevención de infecciones de transmisión sexual a las que vamos a llamar ITS y también un poco de planificación familiar en jóvenes. Así que queremos darle la bienvenida a Urania Ruiz, ella es licenciada en enfermería. Urania, bienvenida. Mucho gusto Ricardo. Encantado de tenerle con nosotros. Primero que todo, ok, es un tema que se ha abordado de muchas maneras pero vale la pena siempre recalcarlo, ok. Muchos padres y madres están enviando ahorita a sus hijos que están finalizando la secundaria o en la universidad, los van a mandar de vacaciones, se van con su grupo de amigos y evidentemente los padres además de que están velando por su seguridad para que no les pase nada malo, están también velando porque, digamos, se cuiden en todo el sentido de la palabra, claro. Imagino que algunos padres querrán que no hagan nada a nivel de, digamos, de encuentros sexuales, otros saben de qué lo van a hacer pero sí les gustaría que se protegieran. Primero que todo, ¿qué cosas deberían de tomar en cuenta los padres para la protección y la seguridad de sus hijos en ese sentido? Bueno, tal como lo decía, son muchas las recomendaciones que los padres de familia le hacen a sus hijos e hijas y una de las principales es no meterse al agua tomado, no ingerir licor, mucho menos pues hacer cosas indebidas que vayan a arrepentirse más adelante. Cosas peligrosas. Cosas peligrosas. Y dentro de estas realmente está la prevención de un embarazo o la prevención de una infección de transmisión sexual. Pero lamentablemente los padres de familia nunca abordan, afrontan de manera clara el tema de la sexualidad con el hijo o la hija. Solo les dicen, ve, pero cuídate, aquí no me vengas con un problema o con una panza, que es la palabra que ocupa. Pero efectivamente nunca un padre ni una madre le dice a un hijo o a una hija cómo debe de protegerse, cómo debe de prevenir una infección de transmisión sexual. Y eso es muy importante abordarlo con los adolescentes y jóvenes, puesto que son los jóvenes y los adolescentes quienes están siendo más afectados por las diferentes infecciones de transmisión sexual. Dentro de ellas y la principal es el VIH y SIDA. Es muy importante que los adolescentes y los jóvenes realmente hagan uso del condón. Sabemos muy bien que estar exento de una infección de transmisión sexual es la abstinencia sexual. Pero nadie de nosotros, como seres, desde que nacemos somos seres sexuados, vamos a obtenernos. Entonces si no podemos obtenernos, pues hacer uso siempre de un preservativo. En cada relación sexual hacer uso de un preservativo. Y ojo también, muchas veces hacemos uso irracional de las bebidas alcohólicas, lo que hace que realmente perdamos el control, tanto de nuestras propias acciones como de poder decidir si usar o no usar un preservativo. Si tener relaciones o no tener relaciones con X persona, lo que me expone a un mayor riesgo. Es muy importante lo que está diciendo porque los padres obviamente, como una forma tal vez de negarse que sus hijos vayan a beber alcohol o que vayan a tener prácticas sexuales, que vayan a tener relaciones sexuales con alguien, los padres omiten el tema como esperando y cruzando los dedos de que todo salga bien. Pero entonces, ¿cómo puede un padre venir y decir, bueno, mi hijo o mi hija probablemente vaya a salir, probablemente vaya a bailar, probablemente vaya a beber y probablemente vaya a tener algún encuentro sexual? Tal vez va con el novio, tal vez va con los amigos, tal vez conoce a alguien. ¿Qué es lo que tiene el padre o madre que programarse en su cabeza para venir y tener el valor y la voluntad de acercarse a su hijo y hablar de este tema con ellos antes de que salgan? Sí, esto es muy importante, la comunicación. Vemos que la comunicación entre madre e hijas, padres e hijos, hablar de este tema es un tema tabú. E incluso en los profesionales, hablar de temas de sexualidad es un tema tabú. Me decía anteriormente una amiguita, yo quisiera que mi tía, al igual que usted, me trajera los condones. Entonces, poner un preservativo en el baño de una casa, de nuestros hogares, no es un delito. Estamos diciendo, chavalo, ya sé que estás teniendo relaciones sexuales, lo que no me has dicho, pero sí, yo sé. Aquí te pongo para que te protejas y no me vengas con un, ¿cómo decimos? Con un domingo siete, ¿no? Exactamente. No quiero que me hagas abuela. Y muchas veces ponen un montón de ejemplos los padres de familia, pero no siempre le ponen a los hijos al alcance los métodos anticonceptivos. Bien, eso es un sistema bastante práctico. No había pensado en el de poner el preservativo en el baño como una manera indirecta. De una manera indirecta. No estoy hablando y sentando, a ver, hijo, vamos a tener esta plática. No, sino que por lo menos es como un, ya sé, aquí está. Sí. Sin embargo, sí es importante una buena comunicación. En este caso, hablando específicamente de las ITS y de la planificación, ¿qué tipo de temas o qué tipo de cosas debería el padre o madre de abordar ya directamente con el hijo o la hija? Bueno, cuando un padre realmente se da cuenta que la hija está jalando, que ya tiene novio, que está jalando con permiso, eso es lo ideal que debe de permitir una madre o un padre, que la hija o el hijo realmente jale con permiso. Porque si está jalando con permiso, está siendo supervisado. Pero si lo hace escondido, no se sabe dónde está, qué está haciendo, con quién está. No conoces realmente la procedencia ni siquiera del muchacho con que está jalando. El tener confianza y hablar sobre el noviazgo, hablar sobre las relaciones sexuales, realmente debe de ser un tema que debe estar al día y un tema prioritario para los padres de familia. Porque de esta manera realmente le está alertando al joven, a la joven, de que tenga las medidas preventivas, tanto de un embarazo como de una infección de transmisión sexual. ¿Y qué pasa? Nosotros muchas veces le decimos, cuídate, pero no le damos nada, no le damos el arma cómo defenderse, esa información necesaria y oportuna para el adolescente. Nosotros le decimos, cuídate, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a cuidar? Si ni siquiera una pistola nada me da mi mamá para que yo me cuide. Entonces es importante darle las herramientas necesarias. Y esto no significa que estás impulsando a la chavala o al chavalo a tener relaciones sexuales. Simple y sencillamente lo estás alertando, que si hace una cosa debe de protegerse. Que si tiene relaciones sexuales debe de protegerse siempre. Es más, nosotros vemos en la realidad que las adolescentes, las jóvenes, están haciendo uso irracional de la PPMS, que es la píldora, para la mañana siguiente. La anticoncepción de emergencia. Eso no es un método de planificación familiar, es un método de emergencia. Y está indicado realmente para casos de abuso sexual, violaciones, que si a la mujer se le olvidó tomarse su píldora anticonceptiva, si a la mujer o al varón se le rompió el condón. Entonces es una medida de emergencia de poder tomar yo esa medida preventiva. Sin embargo, las adolescentes, por la falta de información y asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos, hacen uso irracional de ese método. Muy buen punto abordar la anticoncepción de emergencia, porque sí, hay gente que la toma como un método de planificación y no debería de ser así. Sí, en el caso de los riesgos de las infecciones, las infecciones más comunes, sé que el VIH-Sida es un problema, o sea, y lo ha sido desde hace más de 30 años, pero ¿cuáles son las otras infecciones comunes que puede obtener un joven o una joven por sexo sin protección? Sí, dentro de las infecciones tenemos la cifle, la gonorrea, el herpes genital, que son realmente las infecciones más propensas y más comunes que ocurren en esta edad. ¿Y algunas de ellas son crónicas? Y algunas de ellas sí son permanentes, por ejemplo el virus del herpes, una infección realmente, un virus que una vez que la persona lo adquiere, pues va a vivir dentro de tu organismo, y siempre se va a activar cuando el sistema inmunológico de la persona realmente esté deprimido. Ok, entonces, aparte de eso, esto es porque la gente dice, bueno, si me estoy metiendo con una persona, se ve limpia, pues esta persona se ve decente, dicen las palabras que utilizan, pero ninguno de estos virus discrimina clase social, discrimina aspecto, discrimina todo, o sea, cualquier persona, desde la clase más alta a la clase más baja, hombre, mujer, adulto, joven, puede tenerlo. Así es, y con dinero y sin dinero. Pobres y ríos, vamos en el saco. Esto es bien importante, tener presente eso, que las personas realmente, a veces nosotros decimos, es una persona, y yo sé que con quién estoy teniendo relaciones sexuales, pero recordemos que ninguna persona anda aquí un rótulo que diga, yo tengo X infección de transmisión sexual. Nadie tiene su historial aquí, en la frente. Exactamente, mucho menos tenemos el nivel de confianza con nuestras parejas de decirle, si has tenido algún antecedente de una infección de transmisión sexual, o si has estado en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Por eso es muy importante el llamado a todas las personas, es que cada persona realmente pase su control ginecológico, su chequeo rutinario, de la realización de exámenes de sangre, para ver realmente si está, tu estatus de VIH está negativo, y así de esta manera tener mayor confianza en tus encuentros sexuales con tu pareja. Licenciada, le agradezco muchísimo por venir y hablar de este tema, sumamente importante, no solo en esta temporada, sino en cualquier otro momento del año. Si las personas quisieran alguna consulta con usted, o acudir a usted para algo, ¿dónde la pueden contactar? En la red de clínicas de Profamilia, brindamos asesoría en planificación familiar, asesoría en la prevención de infección de transmisión sexual, y que con confianza pueden acudir a cualquiera de nuestras clínicas. Excelente, bueno, ya saben, padres y madres, comunicación con sus hijos e hijas, todo lo que ustedes les repriman, ellos lo podrían contestar con muchísimo más riesgo, y por eso a veces lo mejor es como saber y darse cuenta de que parte del proceso de ellos y de ellas es crecer, es tener curiosidad, el despertar sexual también parte de esa curiosidad, y en vez de restringirlo y detenerlo, lo mejor es saber cómo acompañarlo. De esta manera nosotros continuamos con mucho más aquí en Primera Hora.